Cracks, el traje de nueve espacios ya ha llegado, salió unos minutitos después de la actualización y pues bueno, aquí vamos a mandar el traje, pero ¿dónde están los espacios? Tal vez esa crack no tiene licencia y por eso no es de nueve espacios, pero... Es que de la emoción es tornudo. Cracks, ¿pero dónde está el traje de nueve espacios? Espera, me imagino que si pongo como base de más o algo parecido. ¡Oh, sí! Ahí está el traje de nueve espacios cracks, ahí lo tienen, lo están viendo vivo. Miren, ese crack me acepta, pero pues vamos a quitarle aquí un aspecto. Vamos pues a darle el aspecto del traje, no nos rechazó, pero pues si vamos acumulando mascotas y ponemos más de cuatro, pues se va a ver ese traje de nueve espacios. Pues no se decepciona, pues sí, así, o sea, no hay traje de nueve espacios, porque pues conforme vas poniendo, pues se va a ir, pues, poniendo el traje de nueve espacios. A ver, ¡Ulul! Acá vamos a hacer nueve espacios cracks. Y pues cracks, o sea, ese crack nos está dando un grifo de oro, no aceptó, pero bueno, ahorita no estamos para hacer traje, sino ahorita estamos para ver el traje de nueve espacios. Y pues ya vamos a poder tradear ese de, eh, 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 hoy, hoy ese de ocho pets, para pues hacer así dos neones, y, eh, I'm so sad, ¿por qué esa tipa está triste? A ver, nos acaba de mandar la solicitud de la tipa que está triste, o sea, yo estoy poniendo, es decir, oh, oh, ya les digo, espera, tipa, Ahí está, esperamos para el traje de nueve espacios, la tipa da una, ojo, 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 cracks, está llenando su espacio, ojo, ¿qué? A ese trade lo aceptamos, se acaba de quitar el, ojo, LOL, de nuevo, Murcielaguito, porque esa tipa no le hemos agregado murcielaguito, y pues bueno, es que esa voluna la quiero quedar, porque o sea, hace un mes que la sacaron, hace un mes, this trade is fire, bueno, pues hace un mes que sacaron esta pet, bueno, más de un mes, eso lo hace así como muy ex... ¡Oh! ¡Nuestro primer trade! ¡Nuestro primer trade! Vamos a ver, vamos a ver la licencia, a ver, vamos a ver la licencia, vamos a ver la licencia, vamos a ver la licencia, recuerden que la licencia es lo más común, vamos a verla, ¡Ojo! A ver, aquí estamos viendo el trade, y mientras vemos, vamos a comer papas, mientras vemos el trade comiendo unas ricas papas, a ver, sabe acepta, pues así vamos a poder, es que, estas papitas tienen, ¿qué vienen? bien jalapeño, bueno, pues acabamos de hacer nuestro primer trade, bueno, que diga, o sea, obviamente no vamos a hacer el trade, a ver, vamos a ver que nos dan por un gatito de neón, traeando neones, así se vaya maldito, traeando neones con el nuevo Truss trade, trae una emu, que por cierto, es sexy, ilusiva, pero bueno, no sé si tengo más ofertas, porque como podrán ver, aquí en nuestro inventario, solo nos queda una emu, no sé si aceptar, me darían mejores ofertas por ella, y pues bueno, gracias, espero que este video te haya gustado, era un poquito extra, no una extra, porque en serio, que les quería mostrar, pues, el trade no despacio, pero bueno, no tengo nada que decir, y ya hicimos un trade, así que nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, crack.